En Infojobs queremos ayudarte ante esta situación que nos ha tocado vivir para que puedas establecer tu rutina laboral de forma eficaz y por ello vamos a compartir contigo 8 consejos, 8 claves prácticas para que puedas establecer el teletrabajo en tu casa de forma eficiente, organizado y para que seas mucho más productivo o productiva. Número 1. Trabaja en un espacio acogedor. Busca un sitio cómodo de tu casa, bien iluminado, donde puedas mantener un orden. Número 2. El pijama está prohibido. Mantén tu rutina, arréglate como si fueras ir a trabajar, aunque no salgas de casa siempre ponte ropa cómoda, pero arréglate como si estuvieras en tu trabajo. Número 3. Planificación. Será tu gran aliada porque te ayudará a mantener las rutinas y organizarte en el día a día. Número 4. Márcate horarios y permítete establecer tiempos de descanso para evitar distracciones durante la jornada. Número 5. La disciplina. Aunque no haya directamente nadie que esté vigilando todo lo que estás haciendo es importante que seas autodisciplinado o autodisciplinada para que sigas cumpliendo tus objetivos en el trabajo. Número 6. Márcate objetivos y fíjate plazos. Elabora una lista de todas las tareas que vayas a hacer durante la semana y ponlos de objetivo a corto, mediano y largo plazo. De este modo vas a ser mucho más productivo o productiva en tu trabajo. Número 7. Mantén el contacto con tu equipo. Estamos teletrabajando, pero no estamos trabajando solos. Es importante que hagamos algunos contactos durante el día, durante toda la semana para mantener esa relación, para mantener esos lazos y sobre todo mantener la comunicación de lo que se está trabajando día tras día. Es importante que con tu equipo de trabajo establezcas algunas dinámicas como por ejemplo un café virtual, algunos 10 minutos o 15 minutos para desconectar y sobre todo mantenerse al día. Y número 8. Las herramientas. Gracias a las nuevas tecnologías podemos acercarnos más a nuestros equipos de trabajo utilizando herramientas de comunicación, de gestión de equipos, de murales digitales, etc.